¡Gracias! 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 ¿No les parece si junto con sus diseñadores entramos a conocer la casa? ¡Ciérralo, ciérralo! ¡Listo! Si hubiera sacado una foto de los rostros de Agus y Milly cuando entraron y vieron su nueva habitación, creo que me hubiera ganado el primer premio en un concurso de fotografía. ¡Esta es la habitación de las princesas! ¿Se acuerdan lo que hablamos? Los colores que les gustaban. Quedaron fascinadas con la nueva decoración. ¿Quién le toca arriba y a quién le toca abajo? A ver. ¡El rujo! ¡Muy bien! Porque tú eres la más alta. ¡Gracias, Doña! Estos son los lugares donde pienso poner los cítricos. ¡Bárbaro! Este es el bellísimo mandarino y este limonero. Divino. ¡Bárbaro! ¡Vámonos a la obra! ¡Dale! Con la lluvia, la tierra va a quedar bien mojadita. Realizada con criterio ecológico. Desde el tipo de construcción hasta los materiales utilizados. Para buscar ideas, hice un pequeño viaje que resultó muy inspirador. Un, dos, tres. Y entramos. ¡Ah, no! Estoy emocionada. Vamos, dale. Tenemos muy poco tiempo. Nada. ¡Acá! Chicos, los estábamos esperando. ¡Bienvenidos! Vamos a abrir ese camión lleno de sorpresas. ¡Muy bien! Todos los electrodomésticos para la familia. Para acabar la casa. Para acabar la casa. Se necesita el equipo, el equipo. Que carguen los muebles y los meta a la casa. ¡Vamos equipo! ¡Vamos equipo!